Música Música Arizopali, alichilisopali, Eyerra yenali, ali o no mecha. Napabuha, Ech jumabu, nihilijarwale. Napnewaresukwabanamuti. Echepamuchuha. Y si coopera, usan 100 rara morir. Es por el pueblo. Agüí alaquí de Buzurebe weén. Aguálu horchero, harí huí clima de Bucuñámito. Nori, cayena de la agua, harí huí. Gawí suibá alaquí, harí huí. Esa se lejana revolucionaria. se lejana para el pueblo. Y hay, no se lejana, ni se lejana para el pueblo. No hay que decirle, no hay que decirle. No hay que decirle. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!